hola toscrafters de youtube como estan shiga crafters y shinderos estamos aqui con un nuevo video para el canal esta vez estamos aqui con lo que seria pues ahora si sirvió el balcón chica pero pues si me notan es que estoy hablando que estoy hablando un poco bajo pues es lo que quito esto es porque pues yo osea es demasiado tarde y no tengo sueño pues por eso ya me regresaron estas cosas wey wow no lo vea bueno en fin nos vamos a meter a este mundo ahorita bueno espera que le puse pausa al video no? aqui no es, es un ajuste, voy a acomodarme un poquito los ajustes como los tenia y esta en la version mas actual en la 1.6.0.5 y pues por eso no? osea ya mas o menos no se como tengo los controles no? y a ver si, 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 no se que es algo de seleccion de perfil xd eee, esto no lo se, activo las columnas de burbujas llamativas, pueden afectar negativamente el movimiento de algunos dispositivos ya, no creo que el mio, el mio se aguanta y ahora si crafters vamos a meternos hacia el mundo y una transición para estar dentro del mundo crafters ya estamos de vuelta y estamos aqui, ahora si, ya había visto osea aqui nada mas me había perdido para tomar la miniatura me giro un poco, si vi nada mas eso y nada mas osea que si no me ha sobrado por eso pues es normal y si quieren la semilla pues pues vaya vaya voy a ver si se las puedo dar o se las puedo dejar en la descripción no? pues, ah si crafters ya les dije creo pero no pasa nada aqui esta la semilla eee, doscientos siete seiscientos diecisiete nueve mil nueve ahi esta, aqui se pero de verdad crafters perdóname, pero perdóname, pero pues es que no tengo nada que hacer, no? esta aburrida ya si, lo leí ahi este, un bosque de nieve lo leí ahi acabo de ver que paso una cosa blanca esto no es uno de esos videos de terror a ver un momento, voy a bajarle un poco el volumen ahi dole espera, ahi esta, ahora si me puse mas cerca el micro porque porque pues si no me escucharán demasiado bajito creo yo y si escuchan un conciencia o un abanico pues lo siento la verdad lo siento, lo siento, lo siento lo siento, no lo siento, lo siento es, lo siento pero es que aquí donde estoy tengo un calor sinceramente vamos a crearnos el mapa localizador aquí en esta parte en esta suculenta parte tan chida esto por aca y yo crafters pues quiero, osea estoy esperando volver a tener mi laptop mi laptop porque ahorita mismo pues no la tengo aquí donde estoy y este, como ya les digo de todas maneras no la pudiera usar bueno si puedo, si puedo pero pero pues no, aquí si no lo podría usar, tardaría mucho porque quiero usar el after effects para una cosa pues pues bueno no de hecho en un directo que hizo fershowzombie de free fighter le dije que me esta descargando el after effects no se si ustedes son suscriptores de fershow y vieron el directo pues ya deben de saber y me imagino pero pues bueno me estaba instalando el after effects y que no se que pero pues necesito a ver como se dice necesito tener la computadora pero yo osea tener mucha pila y asi estas en la noche para para poder hacerlo no porque osea hacer una intro con el sim bien chulo y luego con after effects que es una que es una que es una que es una aplicación muy compleja osea y creo que es hasta difícil de utilizar a ver pues por eso no y lo siento gracias a ver si este video se les hace muy aburrido y aproximadamente todos los videos los haré como de no se de 10 minutos o algo asi para osea para que tampoco tu arde muy tu arde no a ver ese es el día en que estoy empezando a hablar muy mal osea se me esta trabando demasiado la lengua de este asi les iba diciendo que les iba diciendo no se pero bueno asi que es una aplicación muy compleja y necesitaria mucho osea tardaria mínimo hacer una intro de esos dos días y otra cosa crafters estoy esperando tambien a que salga la actualizacion o la oficial de de 1.6 creo que es a ver no se si sale la beta que es no no sale la beta que es y tambien estan viendo mi android ahi osea si me voy a leer osea me pueden salir el pugmovil pero no y crafters acabo o vale yo acabo no pero osea ni si que me lo acabo de instalar hace no se en el día casi casi cuando me levante quise fui a mi telefono y me escale el juego osea creative destruction ya se que es forcraft y le cambiaron el nombre y y por eso no pues ee asi que si ustedes quieren crafters despues de este video creo o creo que ya va a estar no estoy segura en mi twitter dejare una encuesta para que la contesten obviamente creo que creo que ustedes saben si tuviera un mando seria mucho mas facil y sencillo hacer las cosas pero como no fue no tuvimos tiempo y no me levanté temprano para poder ir al best boy algo asi se llamaba no estoy segura allá en la ciudad de mexico y ya checkcraft pero porque dices allá pues porque ya ni siquiera estoy allá no estoy acá en 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 la ciudad que nací no o me imagino que eso sería lo normal y esta tenemos pico hacha y espada y si estas en la noche creo que vamos a hacer aquí una mini cabañita bien chula full hd 4k bueno tampoco tan tan gamer ni nada de isu de lo que se imaginan pero bueno crafter voy a hacer aquí pues un cuadrito un cuadrito una cosa pequeñita acá no digo una cosa pequeñita y la hago mas larga que ancha pero bueno eso no importa ahora mismo y lo que importa pues es que estoy colaborando porque voy a ir colaborando es que estoy en la serie eso es lo que importa crafters si llegamos a la meta de 15 likes seguiré subiendo mas episodios de eh survival con chica o survival con chica como le digan la verdad es que eso no tiene nada de ciencia eh como les digo iba subiré mas episodios de la serie y si llegamos a la increíble meta de 20 likes subiré eh forcraft y luego para que mañana ni todo xd lo que me encantó me encantó justo para para las paredes creo yo que eso es un poco raro pero en fin no esto es minecraft eh crafters creo que no se pero no se creo que ya se cual miniatura usar la de la de los directos por cierto por cierto crafters siempre que voy a subir videos bueno directos de survival vaya por dios tío bueno crafters como les sigue siendo si llegamos a la meta de 20 likes subiré forcraft y así pero bueno creo que ya no tengo memoria así que bueno ya no tengo memoria así que aquí voy a terminar el video y bueno crafters espero que les haya gustado este video no olviden comentar dejar su like compartir para más y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos crafters y no olvides que yo soy GigaCraft y ahora si crafters nos vemos en el siguiente y próximo video así que pasen el super y bye bye